Aunque se están llevando a cabo labores de remodelación de la parte de enfrente de la Plaza Acuarium del Puerto de Veracruz, la realidad es que en estas vacaciones de verano 2024, el recinto ha recibido a miles de visitantes. Así lo indicó el Administrador General del Lugar, Daniel Castañeda, quien destacó que esto no ha impedido el acceso al turismo. Y que continuamos abiertos en operación normal, tanto el Acuarium de Veracruz como los museos, el Museo de Cera, Museo de Ripley, el Restaurante Vips, el Centro Gastronómico, todas las áreas, todos los locales, el área de artesanías, todo el mundo está trabajando normal. Obviamente, pues bueno, hay un tapial, que esto es para que no haya ningún accidente de los visitantes que nos están concurriendo ahorita en esta época vacacional. Destacó que es verdad que las tablas en la fachada podrían desconcertar a los que no están informados, pero la realidad es que la Plaza Acuarium está recibiendo a todos los ciudadanos y prueba de ello es la afluencia del pasado fin de semana. En estos tres días hemos tenido alrededor aproximadamente de 40 mil visitas entre viernes, sábado y domingo. El día de hoy, lunes, hoy martes, está también concurrida la plaza. Seguimos recibiendo a nuestros visitantes locales, nacionales e internacionales aquí en Plaza Acuario Veracruz. Seguirlos invitando a que nos visiten aquí en Plaza Acuario para que vengan a visitar las nuevas áreas del Acuarium de Veracruz, los museos de Cera, Museo de Ripley y estamos totalmente abiertos. Daniel Castañeda dijo que las personas pueden acudir a la Plaza del Acuario del Puerto de Veracruz y conocer las nuevas áreas del recinto, pues está totalmente abierto a todas las personas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Abraham Nazar, RTV, más noticias.